Con un grafo Ella escribe en las paredes resistir Bufanda roja y negra por la empada Minifada Ana Clara Por la infancia aprendiendo en bellas artes a crecer Con pechos de rosales sin espino Agua marina Ana Clara Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed Y si el niño le regala una mapola Llora sola Ana Clara Nunca encuentra Porque busca siempre el modo de no hallar Aunque sabe que lo nuevo se conquista Anarquista Ana Clara Si la quiere De tan tierna tiene miedo de morir Y entonces pone espinas en la rosa Teneros Ana Clara De mañana Va tejiendo los telares de la duda A un desnuda preguntándole al espejo José José Ana Clara Hospital 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 Que conocen la dulzura de sus manos Los dolores con mirarla se hace un río Fisiatría Fisiatría Ana Clara Fisiatría Ana Clara Ana Clara Tu locura compañera Tu locura de palomas casi halcones Tus pasiones Ana Clara Tus pasiones Ana Clara Tus pasiones Ana Clara Tus pasiones Tus pasiones Tus pasiones Las bromas deportes En otras 識 Un